oración de la mañana de hoy jueves 27 de enero de 2022 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor al despertar esta mañana estoy sumamente agradecido pues me permites participar una mañana más del ton de la vida y me siento tranquilo sabiendo que estuviste a mi lado en todo momento dios del cielo mi señor te alabo porque todo cuanto existe lo has ordenado con sabiduría has ordenado mi vida eres mi pastor el que me guía por caminos seguros y no permite que me llene de temores y angustias señor te alabo al iniciar este nuevo día porque eres bueno y misericordioso con todos no tienes en cuenta mis pecados ni me rechazas por apartarme de tu voluntad pongo en tus manos todo lo que tengo y todo lo que soy que en este día sea capaz de estar atento a todo lo que me das padre eres bendición para mi vida gloria y alabanza a ti porque me sacas de las enfermedades y de los problemas me llevas hacia ti para hacerte mi refugio protector gracias por el camino que me muestras para que yo te siga y encuentre esa felicidad a la que me has llamado dios mío te alabo porque tu ternura y misericordia son eternas no recuerdas mis pecados ni mis faltas te acuerdas de mí según tu amor por tu bondad siempre obras en mi vida aunque me aparte de tus caminos de paz señor tú eres la fuente de mis alegrías y de mi felicidad haz que en este día pueda compartir esta alegría con las personas que me rodean para que mi presencia sea un motivo de consuelo y esperanza en ti para que pueda transmitir la luz de tu palabra y sea testimonio de tu obra a ejemplo de tu hijo amadísimo quiero pedirte piadosamente por todas aquellas personas que son importantes para mí para que las bendigas y las conduzcas por siempre por tu camino de salvación y de santidad padre del cielo te entrego todo mi ser a tu servicio toma mis manos y prepáralas para los combates de este día prepáralas para que por medio de ellas puedan auxiliar a aquellos que necesitan de ti para que por medio de ellas puedas mostrar la compasión de tu infinito amor toma mi boca y purifícala para que las palabras que salgan de ella sean de bendición y no de maldición para que por medio de ella anuncie las maravillas que nos prometiste promulguemos el mensaje de salvación no tengo duda de que estás conmigo y por eso soy un vencedor y hoy salgo a conquistar este día dame un corazón como el tuyo para acoger a todos enséñame vivir en unidad hoy quiero ser testimonio de tu amor sin exclusión ante los que no creen en ti y han perdido el entusiasmo toma mi corazón y hazme solidario con los más necesitados tú eres un solo padre que nos enseña a vivir como tus hijos yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor que todo lo quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos amén oremos amado señor en esta hermosa mañana te pedimos perdón por nuestros pecados te pedimos perdón por prometerte que tu palabra será seguida pero caemos en el pecado una y otra vez te agradecemos por tu compasión y tus bendiciones que nos regalas sin importarte si fallamos a diario amado padre te pedimos por los ancianos los niños las parejas que tienen problemas las personas que tienen problemas mentales problemas de drogas problemas económicos por todos ellos señor te pedimos en especial por los enfermos que tienen cáncer diabetes hipertensión problemas de salud en su cuerpo en su cerebro por todos ellos señor te lo pedimos infinitamente amén gracias por escuchar esto mi oración me bendice mucho si la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo estoy protegido por la sangre de cristo mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias gracias